Hace un tiempo ya venimos trabajando en reforzar lo que es el sistema de recolección diferenciada de la ciudad. Como ustedes saben, hace muy poco inauguramos el Centro de Gestión Ambiental, ya está trabajando la cooperativa y estamos obteniendo buenos resultados de los barrios donde estamos haciendo un seguimiento. Como saben ustedes, son 16 barrios del total de la ciudad a los cuales se aplica este servicio y estamos trabajando puntualmente en cada uno con la cooperativa 7 de febrero que a través de las promotoras ambientales estamos yendo puerta a puerta y se brindan charlas y capacitación en los barrios. Ya lo hicimos en el barrio Medellín, que es el más grande de la ciudad, donde luego vimos en los camiones de recolección diferenciada que iba aumentando el volumen de resuelto y sobre todo mejorando la clasificación. Por ahí parece simple, pero es que el vecino también necesita esa comunicación directa. Si bien nosotros tenemos redes sociales, ahora está saliendo un aviso del diario que es una colaboración que estamos haciendo con la empresa de recolección, el puerta a puerta es fundamental. Hay muchos vecinos que no tienen acceso a las redes sociales o nunca no ven el diario y que muchos desconocían el sistema. Nosotros ya lo habíamos medido tiempo atrás y sabíamos que estábamos alrededor del 20, 25% de gente que conoció el sistema y de ahí una fracción que se paraba. Entonces la idea es ir con el punto limpio móvil, mostrar cuáles son los márgenes de clasificación que tiene estos diferentes elementos, dar una capacitación al centro vecinal y a los municercas y después sí ir casa por casa a entregarle una pequeña encuesta que estamos haciendo porque queremos que el vecino también nos cuente cuál es su visión de esto, porque no todo el mundo conoce los beneficios que tiene a nivel ambiental la separación de los residuos. Parece que todo el mundo ya lo sabe y que sabe que eso genera un problema y que son los principales generadores de contaminación a nivel mundial, pero no lo sabe todo el mundo. Y este trabajo minucioso hace de que se vean resultados y la idea es esa, que Villa María haga un giro completo, que aprovechemos bien esta oportunidad de este lugar que se inauguró, que tiene una enorme inversión, que le ha mejorado muchísimo la calidad de vida y la calidad de trabajo, sobre todo a las cooperativas, y son ellas las que se han involucrado con nosotros a hacer este relevamiento que va a empezar en el Barrio de la Madrid y vamos a cubrir toda la escuadra y vamos a hablar con todos los vecinos. Bueno. Gracias.